Busca la manera de que se le diga y que no ponga nunca en la calle. Si me pasa, no te lo voy a perdonar nunca. Tiene ya siete años. Cuando abrimos el Teatro El Milagro, el primer año dijimos de pronto vamos a llenarlo nosotros, y evidentemente era imposible, y empezó a perfilarse la programación. Y uno de los puntos que consideramos muy importantes fue la comunicación con el resto del país. Y particularmente no con los grupos, digamos, que de alguna manera están cobijados por instituciones en sus propios estados, sino con proyectos que son de alguna manera hermanos de este intento de un proyecto de largo plazo. Procedente de Nayarit, el ensamble teatral Tituba, nace en el año 2000 como una alternativa de asociación temporal de actores, en la que estos trabajan por proyecto escénico y participan en Los Estados en el Milagro con Van a Matar al Toño. La puesta en escena nace como una necesidad a una problemática que afectaba a una comunidad determinada, en este caso Santiago de Escuincla, la segunda cabecera municipal en importancia de nuestro estado. Por ahí hace 13, 14 años Santiago ocupaba el primer lugar en consumo de cerveza a nivel nacional como municipio y estaban entre los primeros cinco lugares en violencia intrafamiliar, migración, entre otras cosas. Nos contratan de la feria de la comunidad para montar un trabajo que tratara estos temas. Estudiando en Holanda, el autor del texto, Alberto Castillo Pérez, vio en un periódico mexicano una fotografía de una pinta que rezaba, Van a Matar al Toño. A partir de ahí se gesta el texto, cuyo montaje tiene ya 13 años. 13 años, fíjate que hubo un momento en que la realidad superó la ficción. Hace siete años Nayarit fue secuestrado por la violencia, entonces nosotros no sabíamos lo que eran los empozolados, no sabíamos lo que eran los colgados, ni las balaceras a flor de piel en la calle, y por dos años vivimos todo eso, muertos todos los días, mínimo cinco o seis muertos diarios para una población de menos de un millón de habitantes, era algo muy fuerte. Tituba ha tenido más de 100 creadores invitados que han participado en talleres, montajes, conferencias, asesorías, investigaciones e intercambios. En provincia sí hay buen teatro, pero es como todo, en algunos se hace muy buen teatro, en otros se hace teatro, pero que venir aquí y tener este tipo de atenciones siempre es muy estimulante. Pues ojalá y la Coordinación Nacional de Teatro despierte, la verdad que es una instancia a la cual yo en lo personal no me ha funcionado para nada, te lo digo honestamente, hemos realizado festivales, hemos realizado conferencias, ciclos, y siempre al margen de ellos, este, trabaja la coordinación, al parecer, para el Distrito Federal, no, este, o para la Ciudad de México ya ahora, y la provincia sí creo que está olvidada, afortunadamente hay programas como, como México en Escena, este, a través de Conaculta, que llegan a espacios como este. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.